Señoras, señores, interrumpimos nuestro programa para transmitirles una información que nos llega sobre el futuro, de finales del siglo XXI. Se lo hacemos llegar, con la esperanza de que estas noticias catastróficas no lleguen a cumplirse. De que cuando todo el ruido se apague, quede alguien ahí para contarlo. Esto es La Crónica Futurista. Año 2060 y pico. Les seguimos contando lo que ocurre en esta época, desde el futuro seguimos transmitiendo a través de las ondas nuestros más oscuros temores, vueltos realidad. Surgieron, además, en el año en el que creemos que ustedes nos están escuchando, ese afamado ya 2019, con las noticias de hoy, desde este futuro incierto, como siempre, Lucía Martín. Lucía, buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, empezamos hoy en Clave Política. El Partido Naranja, con su lema, ya lo saben, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos para allá. Vamos. Por ese entonces, vetó al partido único, creemos, ¿no? En el año 2019. Bueno, no sabía en ese momento de su grave error, pero poco después, como es lógico, pues cayó en desgracia. Y eso que el líder único es misericordioso, pero no podía tolerar aquellos partidos, pues que no se quieran sentar en la misma mesa que él. Ya saben que se encaró mucho con la derechita cobarde, pues no iba a hacer menos. Con la veletita naranja. Con la veletita naranja. Gracias. ¿Cómo les castiga el líder del partido único? Bueno, pues les hacen creer al líder de este partido, que podría entrar en el gobierno, que habría un pacto de Estado, que va a ser ministro, que pronto se va a aplicar el 155 en Cataluña. ¿Cómo le gusta? Y finalmente a quien se le aplica el 155 es... A la veletita naranja. Efectivamente. 155, ¿qué 155? Por cierto, como le gusta al líder del partido único montar estos juegos del hambre, ¿eh? Entre partidos de colores que no sirven ya para nada. Pues sí, les lleva ahí al Congreso, haciéndoles creer que van a ocupar un escaño, pero ya saben que el Congreso a día de hoy es un parque temático y, bueno, lloran desconsolados siempre que llegan allí. 40 años después, seguimos en Clave Política, sigue la fractura abierta en el partido morado, porque empezaron con las risas, con las bromas, que si pongo un meme de que te tiro por un barranco a través de las redes sociales, pues al final llegaron a las manos en la vida real y, bueno, la cosa no estaba muy igualada, le tiró por un barranco. Realmente, esto es muy dramático, todavía se le oye vagar, todavía se oye vagar a su fantasma, de este pobre hombre, de este pobre político que fue lanzado por un barranco. Está su fantasma vagando por Galapagar y atormenta al líder morado. Esta semana, este líder ha tenido que hacer un gabinete de crisis con todo su partido para tratar el asunto. Perdón, es un asunto muy serio. Este gabinete de crisis de todo el partido morado consiste en él mismo, en el líder y en un espejo. Esperamos conocer pronto las conclusiones de este gabinete de crisis. No está claro que vaya a existir el espejo porque sabe que los últimos tres muebles que fueron a una reunión con el líder del partido morado, salieron rojos de autocrítica. Autocrítica. Ahí le tienen. El fantasma del barranco de Galapagar, de nuevo por aquí. Yo qué sé, hay cosas que uno no entenderá jamás. De todas formas, el líder del partido único ya ha dicho varias veces que lo que le encantaría sería tener muchos partidos morados, que es como ellos se sienten más cómodos, siendo muchos en vez de uno solo. Vamos a hablar ahora, cambiamos de asunto del tiempo atmosférico porque todavía no ha llegado el verano aquí en 2060 y pico. Todavía no se ha inaugurado la temporada de Balconing, así que las autoridades recomiendan no guardar los jerseys ni los abrigos todavía hasta que no suceda ese primer Balconing inaugural porque eso significa que todavía no ha llegado el buen tiempo. Y yendo a las claves internacionales, ustedes saben que solemos hablar y mucho de lo que les ocurrió a ustedes porque sigue coleando el asunto del Brexit, esas negociaciones que tenían los británicos con la Unión Europea. Está ya a punto de completarse el Brexit. Los expertos tienen fe en que el acuerdo está muy cerca. Pero ya no lo van a afirmar entre Reino Unido y la Unión Europea, no, sino entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque desde aquella visita de Donald Trump a Londres en 2019 empezó el mandatario a comer terreno, a comer terreno, que si la guerra comercial a todo el mundo menos a Reino Unido, ahí al merme, que si qué guapa está usted hoy, reina Isabel, que por cierto tiene ya más de 130 años y una cadera cíborg. Si fuera solo la cadera. Pues finalmente Reino Unido, como no podía ser de otra manera, pasó a ser una colonia de Estados Unidos. Otra victoria de Donald Trump IV. Que es el mismo, pero que se va... Claro, se nombra él a sí mismo. Esto es. Claro que sí. Por cierto, que también fue una gran victoria la que obtuvo Donald Trump IV en México. Pues sí, claro que sí. Gran victoria al imponer que empezó con esa imposición de aranceles. Es un exitazo porque en Estados Unidos, pues entre eso y el muro, ya no saben ni lo que es una ranchera, ni lo que son los nachos, ni lo que son los burritos, ni los tacos. Se acabó la comida mexicana en todo el territorio estadounidense y ahora en 2060 y pico ni les suena. La mala noticia es que, como han anoxionado Reino Unido, se alimentan exclusivamente a base del roast beef británico. Las desgracias nunca vienen solas. En todo caso, esto ha hecho que la industria de inodoros siga manteniendo sus niveles de ventas porque cuando empezaron a faltar los tacos, muchos dijeron, ostras, verás que ya no hay atascos, ya no hay problemas, la fontanería, no hay problema, el roast beef ha solucionado todo esto y los estadounidenses siguen yendo al baño más de seis veces al día. Pues muy bien, oye. Vamos a terminar con dos apuntes de nuevo aquí en nuestro país. Pues sí, ¿se acuerdan de que en 2019 se le impuso una multa a Jaime Botín, el hermano de Emilio Botín, por ocultar acciones de Bank Inter en Suiza? Y también recuerdan que toda la familia Botín tuvo que pagar unos años antes 200 millones de euros para regularizar su situación fiscal porque tenían 2.000 millones en Suiza que salieron a la luz por la lista Falchani. Bueno, pues que sepan, alégrense, porque por fin se ha arreglado esa injusticia, se ha reparado el daño. Ahora el que no tiene dinero en Suiza no solo es un muerto de hambre, sino que es un mal español y un mal patriota. Así que se ha subsanado ese error, se les ha devuelto todo ese dinero a la familia y se les ha dado una medalla al mérito español. No esperábamos menos. Por cierto, también medalla, en este caso al mérito español, a la empresa para Repsol. Pues sí, porque si en 2019 se les multaba por manipular precios en el mercado de hidrocarburos, ahora se les ha resarcido también de ese error. Se considera que todo lo que hagan las empresas españolas está bien hecho porque lo hacen por el bien de España. Otro de los argumentos clásicos, lo habrán oído seguros, que generan empleo. Quien si no va a generar empleo. Y otro argumento más, lo importante no es lo que cobre el trabajador y si tiene un nivel o no de esclavitud, que ya saben que al líder del Partido Único con ese sindicato vertical básicamente se le trae al pairo. Lo importante en realidad es que la empresa no solo genere empleo, sino que además lo haga estando contenta, tenga beneficios para España, aunque lo declare fuera de España. Gracias. 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 Gracias.